Así es, muy buenos días. Próximamente, este jueves, el 24 de abril, vamos a estar en Paraná, en la biblioteca de la provincia, a las 20 horas, presentando a Retrovisor. Bien, ¿cómo llega la posibilidad de, bueno, desde el interior de la provincia, llegar a la capital, en este caso a Paraná? ¿Cómo se dio todo para que en este mes de abril estés presentando allí? Se dio como a la mayoría de los casos donde he presentado en otras ciudades, e incluso acá, ofreciendo la propuesta, acercándola a la institución, en este caso la biblioteca de la provincia, y ellos aceptaron leer la obra y les interesó para realizar la presentación ahí. ¿Y con qué expectativas vas a Paraná, Diego? Porque, digamos, Mariano Garnier, aquí en Barú, en Villarilla, donde has estado presentando, en San José, en Colón, digamos, el nombre ya está casi impuesto, digo, en Paraná. Bueno, la expectativa en cuanto a la cantidad de público es lo que por ahí causa expectativa, pero tengo amigos que van a ir, y igualmente yo siempre aclaro que presentarlo para 5 personas o para 20 o para 100, si hay interés, es lo mismo, pero en realidad sí, estamos ampliando las fronteras, para decirlo así, y sí, la expectativa que tengo es positiva, es buena, pero sinceramente no sé con qué cantidad de público contaré. El hecho de presentarlo en Paraná, que es la capital de la provincia, y en una institución como la biblioteca de la provincia, para mí ya es muy satisfactorio. Bien, ¿podemos reiterar, Mariano, el día, la fecha y el lugar, Diego, por ahí algún elicense que esté en la zona o que quiera avisarle a algún familiar o algo en Paraná? Me encantaría que me acompañen. Es el día 24 de abril, o sea, este jueves, a las 20 horas, en la biblioteca de la provincia de Entre Ríos, que es en Alameda de la Federación, 278. Perfecto. Bueno, Paraná en esta oportunidad, pero también has estado en otras grandes ciudades de la provincia, ¿Concordia fue uno de los últimos destinos? Exacto, Concordia fue el último destino, no, el último no, el último fue Royo Barú, pero Concordia estuvimos y con un buen marco de público, que estuve en la misma situación que Paraná, porque es una ciudad grande. Entonces me fue muy bien, tuve un buen marco de público, 20 personas. Bien, Mariano, no es tu primera obra, pero sí es la primera obra con la cual estás recorriendo la provincia o por ahí ha logrado como impactar Retrovisor. En este tiempo, en este lapso, ¿qué te va quedando de Retrovisor? Lo que voy adquiriendo es seguridad, lo que estoy adquiriendo también son críticas, porque ya tengo varios lectores, se han vendido varios ejemplares, y eso me impulsa a seguir porque en realidad me está yendo muy bien. Bien, ¿ejemplares dónde podemos conseguirlo? En los murales siempre, en Casa Luna, en Agencia CLAE y en Midecran. Bien, y la última, ¿el gran objetivo de Buenos Aires es llegar para este 2014 o no? También ya tenemos, no fecha, pero sí el contacto para hacerlo en la casa de la provincia de Entre Ríos, en la capital federal.